historias del más allá. Vamos con el buen amigo Cristian de Nicolás Romero. Cristian, buenas noches. Buenas noches, señor Rubén. Bienvenido, bien, amigo, ¿Tú? ¿Cómo estás, Cris? Bien. Todo bien, ¿Verdad? Estándonos en casita. ¿Cómo estás? Uy, qué rico estar en casita. Nosotros muy bien, empezando el programa, y gracias a ti, vamos a empezar esta emisión, porque tú eres el primero en que nos vas a contar la primera historia de la noche. Sí, muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó, mi querido Cris? Cuéntanos, cuéntanos. Eh, bueno, buenas noches a los dos, este, Carmelita, gracias. Ajá. Bienvenido, Cris. Gracias. ¿Tienes tiempo? Ahorita, yo tengo veinticinco años. Sí, amigo. Eh, no. Sí. Mi querido Cris, eh, tengo problemas con tu llamadita, no seas malito, cámbiate de lugar, por favor. Sí, eh, ahí me escuché bien. Ahí está, muy bien, perfecto, muy bien. Ok, ¿En qué íbamos? Ajá, y este, bueno, eh, como le comentaba, este, pues esto surgió cuando yo estaba como la edad de quince años. Uh-huh. Este, eh, acá, eh, bueno, era por donde vivíamos. Uh-huh. Eh, más que nada en el centro de Nicolás Romero. Bien. Eh, pues, íbamos un día con una de mis días, más que nada, fue algo extraño lo que me pasó. Sí. Algo de terror. Uh-huh. Este, íbamos. Uh-huh. Eh, de, y de regreso, hágate cuenta que, este, ya que íbamos de regreso a casa. Uh-huh. Habíamos ido al mercado y todo eso. Uh-huh. Este, me, me dice mi tía, este, pasó una camioneta. Uh-huh. Sí. Y me dice, huele, huele algo raro. Huele algo raro. Y, pues, en ese tiempo, este, no, no, ¿cómo le diré? Haga, haga de cuenta que inhalé. Uh-huh. Y fue como que un aroma muy raro. Uh-huh. Ah, yo vi que pasó una camioneta, ¿no? Porque sí. Pasó una camioneta. No, pues huele muy raro. Parecido ese aroma que tú respiraste, aspiraste, inhalaste, más o menos, ¿a qué? A qué se parecía, perro muerto, caño, drenaje, basura, ¿a qué, mi querido crees? Uh-huh. Que dolía. Que creerá que, bueno, no, era un aroma muy extraño, no era ni a, por ejemplo, a gasolina, ni a aceite quemado. ¿Qué? Era, sí, era así como que algo raro. Uh-huh. El punto es que, bueno, pasé normal, ya, pues, dije, no, pues, sí, sí, huele, huele medio extraño. Uh-huh. Y ya cuando íbamos de regreso a casa, pues, ya todos, cada quien te fue a su, a su, a su casa, si así. Ok. Y este, y de repente, pues, no sé, me dio por comer, recibí unos tacos, este, oh. Y digo, mi hermano, nos vamos con unos tacos. Sí. Y ya, este, lo compramos, eh, abrí la bolsa donde los dejan, y fijaos vaciar, y creerá que me dio el mismo aroma de la, de la, de la bombi. Ay, Dios. Era, era, pues, sí, era, era raro. Y yo me quedé así, pues, no sé. Y, y, y lo más extraño, era que cada que, ya, me, me entraba como un escalofrío. Uh-huh. Entonces, pues, decía, pues, sí, le tuve que hacer ese a los tacos, porque dije, no, pues, huele raro, y no están bien. No te los vas a comer. No me los comí. No se los comí. Imagínate. Este. Sí. Lo que pidió ocho. Sí. Y bueno, sí, ya los compró mi mamá. Ah. Bueno, ya tuve antojo de comprarme una escritura. Mejor dices. Sí. Y que, ¿cree que también cuando los abrí? Dios santo. Lo mismo. También el aroma es extraño. El aroma extraño. Uh-huh. El punto es que cuando lo lo pateaba, pues, era, me entró un escalofrío. Uh-huh. Y bueno, pues, ya de ahí ya no quise comer nada. Este. Sí me puse mal. Uh-huh. Este, en la noche me empezó a dar temperatura, y me dio un escriturío, pesadillas, de hecho. Sí, a mí. La pesadilla que fue, pues, soñaba, que estaba como que en la casa. Uh-huh. Y, y, pues, bueno, no me veía, bueno, me veía como que entre a mí mismo, no sé, era una cena rara. Sí. Dice que, supuestamente, me estaban haciendo como que, este, como que duendes, no sé qué, qué, estaba ahí. Entonces, sí, me brincaba, me decía nada más que estaba muy mal. Uh-huh. La temperatura, y, no, pues, ya, después de ahí, este, creo que me puso unas tijeras. Uh-huh. Y, pues, ya, con eso, pues, ahora sí que me tranquilicé, pero, pues, sí, fue algo muy extraño. Inexplicable, mi querido Cris. Sí, porque, pues, no era, no era un aroma a gasolina, no era ni a aceite quemado, coches. Sí, sí. Uh-huh. Era algo raro que, sí. Muy raro que, que difícilmente puedes decir a qué olía, qué era lo que tú olías. Sí. Lo sé, no hay ninguna relación con nada. Pero primero fueron los tacos, bueno, primero fue la camioneta que pasó, luego fueron los tacos, luego las frituras, y total que decides irte a la cama sin cenar, pero, ah. No. Luego dice, espérate tantito. Con un buen susto. Le dio temperatura, le empezó a doler el cuerpo, vómito, no, olvídate. Pero además, ¿qué habrá sido, no? No, no sé. Algún tipo de brujería. Uh-huh. Pues, sí fue, sí fue extraño. Y no, ya de ahí, pues, ya pasó el tiempo, obviamente crecí. Uh-huh. Y, este, y, pues, ya de ahí, pues, ya, haga de cuenta que veo, pues, ciertas cosas en mis años. Uh-huh. Que además que, eh, bueno, haga de cuenta que, que yo soy una persona muy sensible. Sí, señor. Tengo miedo a la muerte. Uh-huh. A mí, más que no sé que es algo natural. Sí. Pero bueno, este, últimas, bueno, hace días. Se está corta. Meses, más que nada. Ajá. Este, pues, he soñado con toros. 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 Toros de lidia, o sea, los que torean los toros, los toreros. Este, no, o sea, vacas normales. Ya, normal, ok. No son toros de lidia. Ajá. No, 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 son vacas normales. Sí. Y, este, esto que una vez me, me pasó, que era de cuenta que en el mismo mercado donde iba. Uh-huh. Y de repente una, una cabeza de, de tara, de toro. De toro. De los que son para carnitas, ¿no? De cabezas. Sí. Ajá. ¿No? Y sí me espanté porque dije, ay, la vi de repente y, pues, bueno, murió, este, pues, ese, ese temor. Y, bueno, muchos años, pues, han sido así, que voy caminando. Eso. Acá donde vivo hay muchos árboles. Sí. Entonces, haga de cuenta que, pues, me veo en ese, en ese escenario, más que nada. Ajá. O sea, haga de cuenta que voy caminando y sí, hay toros. Ajá. Y, pues, sí, no sé, es muy raro. He checado en los libros de los dueños, ¿sí? Ajá. Y si es raro, pues, bueno, he soñado que, por ejemplo, este, que paso a las carnicerías y, pues, bueno, y, ah, que, ¿cómo le diré? Que, este, pues, sí, paso de noche. Ajá. Y, este, y están cortando las, las cabezas de toro, pues, mueven, o sea, abren la boca y así como de, y muchas cosas extrañen. Qué raro, qué raro todo esto. Oye, Cris, ¿no has sido con alguna persona que te pueda orientar, que te pueda dirigir hacia un punto, hacia un lugar, hacia un determinado estado y que te diga, te explique por qué razón tienes ese tipo de sueños? Ajá. Pues, no, de hecho, bueno, lo único que hice fue tomarme en ese tiempo los espíritus, según dicen que son buenos. Tomarte los espíritus? Ajá. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Que le dan a los niños chiquitos cuando están traumados o se espantan, es lo que, según. Ah, ok. Sí. Ah, ok, y es un líquido. Es un líquido. Ah, ok. No sabía tomar espíritus. Yo tenía mucha, pues, duda, ¿no? De qué era, pero si ya, ¿no? Pues, para estar bien, sanarme. Claro. Pues, ya más o menos de ahí. Lo recomendaron y ya mejoró mucho la situación, ¿verdad? Sí, un poquito. Y bueno, independientemente, pues, ya de eso, de esos sueños. Sí. También, o sea, de las cosas más verdes que me han estado a partir de ahí. Ajá. Es que sueño lugares que sí han estado, que sí son reales. Ok. Pero que de chiquito, pues, me era imposible estar ahí. Ajá. Y digo, ¿cómo es que tú? Pues, no, es que no es un déjà vu. No es un déjà vu que vas a un lugar y dices, en ese lugar ya estuve y es la primera vez que que visitas ese lugar. Ajá, pero hágale cuenta que que es algo así, pero este. en el tiempo que supuestamente, porque ahorita ya han cambiado mucho las cosas aquí, o sea, en cuanto entre el futuro. Sí, cómo no, ya creció, ya creció mucho, Nicolás Romero. Sí, ya. Ajá. Y ya da de cuenta que, pues, ya hay unas cosas que, pues, digo, bueno, a cierta edad estaban. Ajá. Pero que, pues, me era imposible estar ahí, no sé, en un campo o lugares así. Ajá. Ajá. Lo veo. Ajá. Pues, este, pues, digo, no, pues, ¿cómo, cómo es que yo, o sea, caminé ahí? Y yo, es que eso me doy cuenta porque lo veo por Google Maps. Ajá. Entonces, retrocedo el tiempo. Ok. Y veo por las fechas. Ajá. Y digo, es que esto realmente estuve en mi sueño, he estado aquí, pero pues, a, 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 al tiempo ya retrasado. Ajá. Pues, digo, pues, ¿cómo, si yo no puedo caminar? O sea, no hubo. Y yo en mi sueño. Ajá. Ajá. Camino realmente en un lugar tal y como era. Ajá. Pero sí es muy raro. Estamos hablando de que dices yo no puedo caminar porque tenías menos de un año de edad o ajá. Ajá. ¿Por qué no caminabas? Algo así. Pues, porque eras un bebé, ¿no? Pero imagínate estar en el mismo lugar, o sea, en el lugar que ahorita veo que ya no existe. Sí. Y pues, digo, hola. Sí, digamos, hace treinta, cuarenta años, digamos, ¿no? Te puedo decir, exacto. O sea, un viaje al pasado. Ajá. Pues, sí, más que nada. Un viaje al pasado que ahorita no se no se presenta como está actualmente eh Nicolás Romero, el municipio de Nicolás Romero, sino que te fuiste atrás. Treinta, cuarenta años atrás. Oye, pero ¿por qué estoy aquí? Sí, si no hubo forma de que pues yo caminara hasta ahí. Claro. Realmente. Ahorita en los lugares en en Google Maps y así. Pues digo, no, es que sí, ese lugar, ese lugar yo he estado ahí. Y más que nada en mis sueños, o sea, yo me muevo y. Sobre todo en sueños. No es de que lo veas desde lejos, es de que estuve en el lugar, o sea, donde. Sí, digamos, el árbol. Está un árbol y tú estabas ahí. Ahí, pero ahorita yo nada más lo veo desde lejos y digo, ¿cómo? Qué raro. Mucho, muy raro, mi Cris. A ver si, bueno, yo te preguntaba si habías visitado o acudido con una persona que te pudiera orientar sobre este asunto que tú tienes. Pero me dices, no, 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 no. No, no le veo la necesidad imperiosa para ir y decir, oye, ¿por qué no? Pero pues no está por demás, mi querido Cris, que lo hagas. Ah, sí, de hecho, bueno, lo único que comentaba mis padres acerca del aroma del coche. Sí. Que se me pude haber quedado impregnado, pero pues, o sea, yo creo que digo, es como, pues, tuve los fríos o como, tuve una reacción más que nada. Y ya son muchos años, obviamente, Cristian. Sí. Son muchos años, el mismo cuerpo desecha lo que no sirve y lo va sacando, lo va sacando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues ya estaremos, mi querido amigo, con más y más información que te siga pasando, mi querido Cristian. Te agradecemos mucho que nos hayas llamado y la verdad nos has dejado con el ojo cuadrado, ¿eh? Sí, pues eso es algo. Bueno, más o menos yo quería saber tu punto de señal, como que, qué, 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 pues, es la primera vez, Carmelita, que nos cuentan una historia de estas. No la habíamos escuchado. Nunca la habíamos escuchado y dice, ¿qué será? Algo muy extraño, pero vamos a platicar con nuestros expertos a ver qué nos dicen. Y tú que eres asiduo, escucha o televidente de historias del más allá, pues aquí vas a escuchar la explicación. ¿Te parece bien, Cris? Claro, claro. Bueno. Sí, por ahora solo escuchando. Solamente es eso. Yo pensaría, Rubén, Cris. Sí, sí, Carmelita, dígame, dígame. En un tipo de brujería. Brujería. Sí, porque muchas veces ha pasado eso, que se encuentran con cosas, con olores muy fuertes, muy desagradables, o con cosas, no sé, un animal muerto, ahí. Una gallina negra. Ajá, y que dices, bueno, ¿y cómo llegó esto aquí? Claro. ¿Cómo es? Alguien lo puso. Que está este olor. Hay veces que en la casa empieza a oler, a oler, a oler. Feo. Y dicen, ¿pero de dónde sale eso? ¿Quién sabe? Van y ven algún tipo de veladora negra, etcétera. Sí, 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 los ingredientes para un ritual, ¿verdad? De misa negra, un ritual fatídico de brujería, pero también pudiéramos pensar, Carmelita, que la brujería va directamente a la persona, pero con daño físico. Y en ese nada más pues fue así, porque no se ha sentido mal. O también psicológico, ¿no? Podría ser. Y él un poco, lo que decía, yo me sentía mal, me empezó a dar también algo físico, ¿no, mi querido Cris? Pues sí, a lo mejor en eso de brujería, sí, porque bueno, en ese, pues tengo una tía que, pues, este, nos tiene mucha envidia. De hecho, teníamos problemas. Ya estuvo por ahí, ya, hubieras empezado por ahí, mi querido Cris, sí, fue brujería. O sea, ¿qué te hicieron? Y en ese tiempo, bueno, pues, este, pues ella creía en la Santa Muerte. Y este, y también mi mamá, de hecho la tiene, pero no, ya es más que nada, no es para cosas malas, sino según para salud y cosas así. Yo respeto, no sé, pero... Le solicitan el favor, que mejore la salud. Sí. ¿Verdad? Puede que sí, no sé. Bueno, amigo Cris, muchas gracias por haber llamado. Gracias, igualmente por la oportunidad. Estamos en saludos a Nicolás Romero, ¿eh? Gracias, Cris. Buenas noches. Abrazo grande. Hasta luego. Historias del más allá.